En la intimidad de tu casa sos de consumir programas de espectáculos, sos chusma a ver qué está pasando, quién está con quién, Wanda Gay y todo eso. No es chusma, todos somos un poquito chusmas, sí. Mientras no hablen de uno. Team Wanda o Team China. Ah, no me hagas decir eso. Yo la rebanco a... Banco a las mujeres. Y trabajé con la China, aparte me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado y del otro. Pero en ese sentido me parece que está bueno dejar que las personas decían lo que quieren ser sin opinar todo el mundo de eso, ¿no? Porque no está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás. ¿Quién soy yo? ¿El tema del momento te gusta la pareja Tini y Rodrigo de Pol? No te cuide con el tema del momento, te pido perdón. Son muy pocos los actores que pueden parar. Es muy argentino buscarle sucesores a las figuras que tenemos. ¿Qué te pasa a vos cuando te preguntan quién puede ser la próxima Natalia Oreiro con las Lali Espósito, las Tini, las María Becerra? ¿Quién te gusta a ellas? ¿Quién te parece que podría ocupar tu lugar si alguien puede? Me vuelvo loca. Yo a la única que conozco porque trabajé con ella y la amo es a Lali. O sea, y la amo, me parece una genia. Después, bueno, a María y a Tini me parecen buenísimas como cantan. Me parecen las tres muy talentosas. No me hagas elegirlo. Lo que pasa es que yo tengo un vínculo con Lali. De hecho, cantamos una canción junto a Lali y a Sole que va a salir muy prontamente. Y bueno, viste que el corazóncito te tira. Pero no creo que... No se parecen en nada a mí. O sea... ¿En la intimidad de tu casa?